Para nosotros, un orgullo, el poder de lo cual es que ustedes hablo de nuestra cultura, de nuestra cultura serrana, acá y por las fiestas juleanas, este evento que tiene como punto central el lanzamiento del libro del doctor Pedro López de Esquedres, Mi Pueblo y la Traición Andina. Y entiendo que al que están presentes, hay unos latidos, desde Bachapada, desde el medio canto más sueño, de las diferentes comunidades, como Parque, Hermos, Amrián y otros lados que hoy vamos a los partidos de esta música. Mientras el doctor Pedro López se prepara para el lanzamiento del libro, vamos a comenzar con un poco de música, de música de instrumento con nuestros artistas que tienen a que tenerse acompañarnos también, Dixon, Bernardo Vega, que viene, dio la música de la arquitecta Silvónica de Cuenca, y trae su música para usted, así como Jack, Jack y el canto. El joven, el joven, el joven de Venezuela, que también quiere compartir su talento con todos ustedes por las fiestas. Bienvenidos, señores jóvenes. Y vamos a comenzar con una canción pasacalle, que espero les recuerde, les traiga voluntas de violencia, se llama Playita Mía. Con ustedes, Dixon, 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 Sánchez. Dixon, 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 Dixon. Y 들어� ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!